Vamos a saludar al Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un territorio muy complicado en materia de contagios que es Nicolás Kreplak. Nicolás, Facundo Pastor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Facundo. ¿Cómo estás? Bien, Nicolás, gracias por atendernos. ¿Te hicimos madrugar o ya a esta altura del sábado estás arriba? No, estaba arriba. Bueno, bueno. Bueno, sabemos que son semanas largas e intensas, así que agradecemos cada nota que nos dan porque está complicado. A ver, ¿hay un primer análisis para hacer de estos días, del primer comportamiento de las restricciones? ¿Sienten que la gente está catando? Sí, la gente, por lo menos la información que tenemos nosotros, es que hay un apoyo muy, muy importante de la mayor parte de la sociedad respecto de tomar medidas restrictivas. Incluso, creo que hay un plazón para tomar medidas aún más restrictivas. Eso ha pasado siempre, al menos en la provincia de Buenos Aires, con respecto a las medidas de cuidado. A todos nos preocupa, hay mucha gente que se siente muy afectada, pero mayormente, solo hay muchísimas encuestas, sino que además es el trabajo que yo hago cotidianamente, se retornan mucho los territorios, y la verdad que hay mucha preocupación, porque todos sabemos que hemos conseguido una cosa hasta ahora, que está muy amplia con este momento, que es que no le falta atención médica a nadie, y esto nos pasó, creo yo que en ningún país del mundo que tuvo la epidemia como tuvimos con nosotros, porque han habido países que no tuvieron epidemia, pero todos los países que tuvieron epidemia de la manera que tuvimos nosotros, tuvieron algún problema serio para el sistema de salud de abajo, y en Argentina esto no pasa, y es un capital. Nicolás, ¿hay expectativa por lo que pueda pasar el fin de semana? Porque, bueno, todavía no vivimos un fin de semana con las restricciones de cara a lo que pueda llegar a suceder con los encuentros sociales. Yo quiero creer, la verdad, que no va a haber ninguna fiesta clandestina, pero hace dos días desbarataron en la ciudad de Buenos Aires un casino clandestino que había en Urquiza, con la gente ahí jugando. O sea, ¿la expectativa está puesta en qué pueda llegar a pasar hoy a la noche, o ya de ayer a la noche tienen buenos resultados? Mirá, lo que yo creo es que siempre puede haber una fiesta clandestina, de hecho hay dirigentes políticos que llevan a ver el día, quiero decir, siempre puede haber alguna persona que pueda violarlo, pero en todo ese sentido, en todo ese sentido, en todo ese sentido, en todo ese sentido, es lógico, va a impactar, porque una cosa es que haya fiesta clandestina, aunque sean de muchas personas, lo que pasa es que todo el mundo se encuentra con la verdad, eso es lo que sucede cuando la verdad es que es lo que nos pasó muy fuerte en diciembre y en el pasado. Pero eso era la fiesta clandestina, todo el mundo se encuentra con sus compañeros, con sus amigos, también. Nicolás, esperame que estamos con alguna complicación técnica, levanto un minutito la comunicación para mejorarla, y ya seguimos conversando con Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, nueve días de la mañana, claro, yo planteaba la expectativa, teniendo en cuenta que ayer fue la primera noche de viernes, con restricción de encuentros sociales, de fiestas, con la limitación del horario, recuerden que entre las doce de la noche y las seis de la mañana no se puede circular. Claro, y a las once ya los negocios gastronómicos cierran. Exactamente, lo recuperamos a Nicolás, ahora te escuchamos, Nicolás, gracias. Vos me decías que sentís que en territorio bonaerense se está cumpliendo. Sí, yo, más de que se esté cumpliendo, lo que estoy seguro es que hay un enorme acompañamiento y mucha voluntad para cumplirlo. Y puede haber circunstancias excepcionales en donde no se cumpla, y que quizás si se muestra mucho eso, pareciera que el resto no lo cumple, pero la verdad que mayormente se cumple. La duda que nosotros tenemos es si esta restricción, esta parte del día, este tipo de reuniones sociales, de las salidas a la noche, que tiene un impacto seguramente en los contagios, es suficiente porque en la otra parte del día se producen todos los encuentros comunes de la situación laboral, y que también contagian. Entonces, bueno, más allá de que son horarios donde uno tiene más protocolos, donde hay ciertas cosas que pueden funcionar un poco mejor, la discusión es, en Argentina estamos en condiciones de tomar esta restricción, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Hay muchos países en el mundo donde uno que repitean los cúmulos, los que llegaron al tiempo, y muchos países tendrían que ir a cierres absolutos. Por ejemplo, Francia, ¿no? Claro, claro. Nicolás, por último, agradeciéndote, por supuesto, el contacto. ¿Qué pensás, qué mirada tenés de que la ciudad de Buenos Aires salga a comprar vacunas y que participe en negociaciones con laboratorios, más allá de lo que suceda en el Estado Nacional? ¿Ustedes como provincia también tienen pensado salir a comprar? Mira, la verdad que es rara la discusión. Yo creo que no es una discusión, estoy haciendo una especulación, digamos, porque no me parece que sea una discusión que tenga que ver con la situación epidémico-sanitaria, me parece que es una discusión más política. Nosotros, cuando comenzó la pandemia... Perdona, Nicolás, ¿por qué planteás una discusión? ¿Vos creés que hay una especulación política o no creés que verdaderamente la ciudad salga a negociar con laboratorios? No, te explico, te cuento cómo fue lo que hicimos nosotros, para que se entienda por qué lo digo. Nosotros en provincia de Buenos Aires, quiero decir, a mitad del año pasado, cuando empezamos a leer las noticias que empezaron a dar vacunas, y de hecho la provincia estaba investigando sobre alguna de ellas, nosotros empezamos a contactar a los proveedores a ver cuándo podían tener, cuándo, cuántas salían, qué condiciones salían para la venta, y muchas de esas negociaciones que dieron fruto, cuando estaban un poco más avanzadas, la admitimos a la nación, porque de hecho los dólares a la nación, porque qué sentido tiene que un lugar esté protegido con inmunización y no el resto de nuestros países. No tiene sentido porque más Argentina es un país donde, de hecho, la tal es un derecho que es federal, que es de todo, es que no se puede emitir, es decir, uno si tiene un hospital en Chaco, el de corriente es el de Chaco. No se puede cortar el puente para eso, porque por las leyes es así. Entonces, por supuesto que puede ayudar a una negociación. Lo lógico es que si compra vacunas, la ponga en el fondo de vacunas para todo, porque además no la va a comprar con plata propia, porque los dólares están acá en la reserva nacional, así que es siempre algo que va a hacer en la reserva nacional. Yo creo que tiene que ver más con una discusión política y mediática que con un aporte de sanitario. Lo que pasa, Nicolás, es que, a ver, salir a decir, digamos, vos planteás que es una discusión política o una especulación política y mediática, pero estamos hablando de vacunas en medio de una pandemia. Lamentablemente. Yo creo que ha habido una, hay todavía, ¿no?, una enorme politización y que nos restringe tomar medidas de conjunto que sean más escases, lograr llevar un mensaje a la comunidad más sólido. Por ejemplo, lo que pasa con las vacunas, cuando una parte se puso a discutir sobre si las vacunas servían, y la verdad es que no lo decían con conocimiento científico, y tampoco lo decían en fueros internos, no lo decían en las regiones de Vinicius, no se decían en un lugar donde se hubiera sentido sanitario, tomar una discusión, por ejemplo, para la discusión científica de por qué se aprobaba esta vacuna, se decía en los medios y en afuera, digamos. Entonces, a mí me parece que, si no tuviéramos esa actitud, y en cambio debemos haber sido mucho más colaborativa y acompañada, cada cosa que nosotros, como gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos podido hacer, que sirvió, la pusimos a disposición de la Nación, se podía utilizar para el resto del país. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires envió la pista a casi todas las buenas provincias del interior, cuando faltaban, cuando la segunda ola tuvo un desastreo, tuvo un desastreo primero en la provincia de Buenos Aires y después cuando bajó acá, se fue hacia el interior. Seguro. Y ahí enviamos equipos al interior. Bueno, me parece que uno podía tener esa actitud y ayudar mucho más, si tiene el presupuesto, no ayuda. Nicolás, gracias. El contacto de esta mañana con Foja Cero. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. No vi cuarto, ya venimos.